¡Suscríbete al canal! La evolución del delfín Tengo la evolución de Finicen Que es Palacín Palacín, ¿no? Creo que es Palacín, Palacín Que bueno Si os fijáis el diseño es Bastante similar Solo tiene un corazón en el pecho Y lo que cambia realmente en este Pokémon Es su habilidad Que es forma heroica o algo así Que lo que permite Es que cambie de forma durante el combate ¿Qué número es? Es el 200 y pico, ¿no? 290 por ahí Estoy buscándolo porque aparece Aquí en la Pokédex aparece la foto Lo he saltado, ¿no? Fijaos Si es que el Sprite es prácticamente el mismo Es idéntico Solo que tiene corazón en el pecho Pero, ¿veis? Esa forma de la izquierda Es la forma heroica que tiene este Pokémon Al salir Y entrar al combate Bueno, pues Ahí está ¿Vale? Ahí está Sin más Vamos a ir a hablar con Clavel Y a ver qué nos dice exactamente Supongo que nos dará Entrada de alguna forma Al postgame, ¿vale? Yo pensaba que no iba a poder salir De aquí Sin hablar con nadie Y si he podido salir Acabo de liar una tremenda Sí, acabo de liar una tremenda Vale, lo solucionaré Después del vídeo Ándale, bienes aquí Vaya, mira que ha decidido aparecer Pasa Creo que nos va a caer una bronca Quién sabe Despreocupados No os he hecho venir Para daros una reprimenda Queréis discutir vuestros logros En el proyecto extracurricular De la búsqueda del tesoro En particular La desactivación de la máquina En el tiempo de vuestra labor Al detener a los Pokémon del pasado Vuestras acciones son dignas de alabanza Como director Estoy orgulloso de vosotros Aunque entrarse sin permiso En un lugar al que está prohibido el paso Resulta reprobable Hombre, sin permiso Había dado permiso A la profesora Alborá Que es la que controla aquello Eso no es suficiente permiso Ya No obstante, teniendo en cuenta Que esto ha permitido Preservar los ricos ecosistemas de Paldea En esta ocasión Lo pasaré por alto Aunque nos hemos librado Antes de que se me olvide Querían trecarte esto Los demás ya tienen la suya Oh Una Master Ball Vale Por otra parte Las medallas Hall de la fama Que os entregué Se reservan exclusivamente Para aquellos alumnos De nuestra academia Que hayan cosechado Unos méritos excelentes Como portadores de ellas Espero que os comportéis De manera ejemplar Ante vuestros compañeros ¿Puesto? Tengo ganas de ver Que os separa el futuro Cambiando de tema también Siento lo de tu madre Ya, bueno Desde el momento Cuando me enteré de su muerte Lo pasé muy mal Pero la verdad es que Ahora lo llevo mejor Por algo extraño motivo Especialmente tras visitar el fósil Y entender un poco mejor El propósito De sus investigaciones Supongo que es normal No tener energía Ni las ganas Para jugar con un niño Si estás creando Algo tan increíble Como una máquina del tiempo Ahora que sé todo esto Creo que puedo dejar Atrás toda la frustración Que he ido arrastrando Desde pequeño Tienes que aprovechar Como agustín Estos tres Cada momento Hasta que me gradúe Hace su nombre Al profesor Alvora Con tus palabras Pero es mi deber informarte De que no tienes en absoluto Los créditos suficientes Para graduarte este año Vas a tener que hincar los codos ¿Cómo? Mejor sigamos centrándonos En las buenas nuevas Ha nacido un nuevo campeón En nuestra academia Y aunque no podemos Ahora conocer al público Tus hazañas El fósil Tu nuevo rango Sí merece una celebración A la altura Eso, eso Y qué mejor forma de hacerlo Que organizando un torneo Ya estamos otra vez Vencía lo suyo Para variar Un torneo De combates Pokémon Quieres decir Tengo la sospecha Que solo lo he probado Porque es lo que a ti te apetece Pero de reconocer Que no me parece una mala idea Eso sí No creo que podamos organizar Algo muy astutoso Ya que debo preparar otros actos Disculpe la introvisión Pero no he podido evitar Escuchar la conversación A la liga Pokémon Le complacería Contribuir a la organización De dicho torneo Súper Vaya Ságita Qué sorpresa más agradable Debo decir que su ofrecimiento Me resulta muy llorando Lo que debemos es que Intimar esfuerzos A la hora de animar A nuestros jóvenes A cultivar su talento Aunque no debemos olvidar Que los no tan jóvenes También tienen mucho que aportar Al fin y al cabo Entre los profesores de esta academia Están una antigua líder de gimnasio Y el desarrollador De la aplicación Pokédex Así como numerosos Avezados entrenadores Por lo tanto Me gustaría hacer una propuesta Para este torneo Si me lo permite Que tantos alumnos Como profesores Participen en él Para decir quién es El más fuerte de toda la academia Que van a participar también Los profes Incluso usted Súper Pero si no profesora De la academia Ni nada Profe no Pero si Superintendenta Sí Fíjate ¿En serio? ¿Hay algo que esta mujer no haga? Te agradezco Que le aprecio tu invitación Campeón Me decía En base de rechazarla Tengo una agenda No sea apretada En estos momentos No me diga eso No puede hacerle Si quiere un huequecín Digamos Si nuestro nuevo campeón Tuviese bien Echarme una mano Tal vez sea posible Uh Cuéntame Te lo agradezco Lo que necesito Es que visites Cada gimnasio Mi lugar Para realizar Una inspección rutinaria Es preciso comprobar Que en cada uno de ellos Y que presente el espíritu Y las ganas De guiar a todos aquellos Que se han propuesto Alcanzar el rango de campeón Habrás de desafiar A cada líder En tu calidad de campeón Para evaluar su fuerza Teniendo en cuenta Que son todos Utiladores de un talento Excepcional Elegidos por mi personalmente Dudo que flanqueen Pero es un trámite necesario Además supone una oportunidad De oro Para presentarte en sociedad Con tu nuevo rango Todos estarán esperando Una visita mía Y se habrán preparado En consecuencia Por lo que podrás ver La verdadera fuerza Que atesoran Hola Que envidia Yo también quiero Cometer y asir Contra los líderes Por otra parte No Me gustaría que tú me ayudases A pensar en cómo solucionar Las vulnerabilidades Del sistema de puntos de liga Pues La verdad es que Tenía pensado hacer Un maderatón de series Pero con todo esto Tengo un montón De captivos atrasados La verdad es que Hubo inventado Tu colaboración Vale Vamos, no Pónganme las manos a la obra Un placer veros a los demás Qué emoción Tienes que emplearte a fondo Para que la super Pueda participar en el torneo Espero que lo pases en grande Enfrentándote de nuevo A todos los líderes Mientras tanto Yo voy a ir haciendo Todo el papeleo Para recabezar el torneo Qué orgulloso estoy De la iniciativa que tenéis Da gusto tener en uno Juego vosotros Y Damián ¿Qué hace? Que se ha quedado ahí Bien hecho equipo Bien, bien Damián de animador Buen tío Buen tío Damián ¿Vale? Usa la aplicación mapa Para ver a dónde ir Bueno, no hace falta Si hay que ir a los gimnasios Pues podemos ir a los gimnasios ¿No? Vale De vuelta al vestíbulo Vale ¿Me interesa esto de los líderes ahora? Buena pregunta ¿Me interesa esto de los líderes ahora, chicos? ¿Me interesa esto de los líderes? ¿O me interesa saber Dónde están ubicadas todas las estacas? ¿Qué me interesa, eh? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Vamos a abrir el mapa Vale, estamos otra vez esto para ir, ¿no? Vale, estamos otra vez Los ocho gimnasios disponibles Me apetecen más los legendarios, tío Me apetecen más los legendarios, ¿no? No me he preparado lo de las estacas Pero vaya, me lo estoy preparando ahora mismo Me lo estoy buscando ahora mismo Estacas azules Verdes Púrpuras O amarillas Vamos a ir a por las amarillas, ¿vale? Vale, las tengo aquí marcadas Son Eh... Cuatro y cuatro ocho Son ocho de cada una Parece que sí Son ocho Estoy contándolas Son ocho Ocho de cada una Vale, pues vamos a hacer recolección de estacas Estacas amarillas Vale Podemos empezar Pues... A ver, ¿puedo ampliar la imagen? Sí, puedo ampliar la imagen Perfecto Vale, la primera está como... Por aquí, más o menos Por aquí, más o menos Vale, vamos a ir Pues hasta la torre inclinada Supongo Hasta el pueblo, ¿no? Hasta el pueblo mejor Vamos a ir hasta el pueblo El pueblo está en altura Así que puede ser que desde el pueblo pueda planear hasta la estaca Y yo creo que... A ver, no sé si uno o dos de estos por episodio podemos hacer, ¿eh? Un par de legendarios de estos Son cuatro Tampoco son muchos Vamos a ir... Vamos a ir buscando las estacas, ¿vale? Porque con esto nos vamos a dar una vueltecita Con esto nos vamos a dar una buena vueltecita Vale ¿Está marcado dónde exactamente? Claro, puede ser que cuando vaya en camino hacia una estaca Ya la haya cogido Bueno, si ya la he cogido Pues es lo que hay, ¿no? Tampoco ¿Qué queréis que haga, no? Es por aquí Voy a ir subiendo todo lo que pueda Hay aparición masiva de Sinistee No me voy a parar a mirar si alguno es Shiny Voy a pensar que ninguno es Shiny Si me he saltado algún Shiny Pues bueno, es que es imposible verlo A la velocidad que estoy yendo Lo estoy pasando completamente de todo Dale, dale, Grydon Esto está lejos esto, ¿eh? Sube, sube Vale Espérate que me he tirado yo aquí muy a la aventura Buah, espérate porque esto no viene marcado Espérate porque no viene marcado exactamente en el mapa A ver Si pongo el mapa así Está... No sé, está ahí donde he marcado Está ahí donde he marcado Voy a tirarme por aquí Está como por aquí Buah Esto de ir Prácticamente a ciegas Aquí no está Claro Esto de ir a ciegas Y encima Ir a ciegas Es que esto de ir a ciegas Y encima Ir a ciegas Sin saber si yo ya he cogido a la de aquí Mira, ahí está Vale, vale, vale Anda, joder Vale, pues mira No lo había cogido Menos mal que me ha dado por buscar un poco por la zona Menos mal que me ha dado por buscar un poco Ahí lo está que es negra y siniestra clavada Bueno, supuestamente no es negra Es amarilla O tiene aura amarilla por lo menos Vale Ahí tenemos una Claro, es que esto Es que esto no es exactamente donde estaba marcando Pero bueno Vale, la siguiente está La siguiente está Pues al lado de Por aquí Aquí es donde me marca Espérate porque me va a salir más rentable volar, ¿no? Sí, me va a salir bastante más rentable volar hasta aquí Bueno, pues nada Vamos a ir recogiendo las estacas, chicos Son ocho Las cogeremos y Las cogeremos y luego que pase lo que tenga que pasar Que es que encontremos al legendario Vaya, que vayamos al santuario Y de repente lo encontremos allí Vale Voy a moverme Vale Voy por arriba Porque si está, supongo que será por arriba Yo ahí abajo no veo nada Voy a ir Dando una vuelta y mirando Vale Vale, ya me he enfrentado a ti No Tampoco me voy a parar a enfrentarme ahora Porque no tiene mucho sentido Aquí voy a mirar simplemente si hay algún Pokémon Ah, me he dicho Aquí arriba ni nada Aunque voy a seguir Voy a seguir un poco Hay objeto No, pero la estaca La estaca no está aquí O está abajo O yo ya la he cogido Claro Es que esto Abajo se vería ya Y por ahí yo creo que estamos hablando ya de demasiado abajo Y de que no sería donde me está marcando aquí en el mapa Y si me caigo Pues si te caes Te he cuidado de no morir Esto de las estacas va a ser una maldita locura Voy a pensar que yo haya cogido esta, ¿vale? Voy a pensar que yo haya cogido esta Espérate, quítame la marca Es que la siguiente me la pone aquí Aquí es donde estoy ahora Batería baja Ya, ya, ya sé que batería baja Voy a volar hasta aquí enfrente Ahí Vale, vale, vale Esta sí la hemos encontrado, ¿eh? Vale, mínimo llevo dos Mínimo llevo dos Y me he dejado la ubicación dos Me la he dejado No sé si es porque yo ya la tenía O simplemente porque no la estoy encontrando Sí, sí, extrae, extrae Decía yo uno o dos por episodio, ¿no? Mucho ánimo Mucho ánimo para encontrar dos por episodio Para encontrar lo suficiente para que sean dos Eh, espérate porque esto Yo ya no sé si nos hemos metido La ubicación del tercero, incluso Sí, esta es Esta es otra, ¿eh? Esta es la ubicación, digamos, de la cuarta No, la tercera está aquí La tercera no la hemos dejado ahí atrás ¿Atrás dónde? Pues yo qué sé No sé si atrás en el suelo Suele estar en altura Así que no No creo que esté Arras el suelo Puedes subir otra vez Desde aquí arriba no veo nada Aquí Puede ser que de repente aparezca No, no va a ser el caso No parece que vaya a ser el caso Pues nada Otra que no encuentro Otra que no encuentro Vale, voy a marcar la siguiente La siguiente En teoría En teoría está aquí Vamos a ver si esa Si esa la encuentro Vamos a ver si esa la encuentro Desde el momento He cogido Dos de cuatro, ¿vale? Las otras dos O no las he encontrado O ya las había cogido Por anterioridad Es que estas cosas, tío Estas cosas así De coleccionales Si después vas a acabar Buscándolos con una guía Creo que lo mejor Es no coger ninguno Y así te aseguras De que Tienes que cogerlas todas después Y lo digo en serio Creo que es lo más Creo que es lo más sencillo Vale, esto es de aquí Hay un inimigul aquí Hola Ya no me hace falta Revolucionarlo Lo tengo ya registrado Algo el tengo Pero si voy cogiendo más Pues mejor Vale Con esas son tres de cinco Vámonos a la siguiente La siguiente sería Aquí Vamos a volar Vamos a volar Que vamos a llegar antes Y buscamos ahí La que sería la sexta Ok Es aquí al lado Y la tenemos ahí Vale Esta también he encontrado 4 de 6 No, pues al final Va a ser verdad Que las otras las tengo cogidas Y por eso no las encuentro Hombre Yo alguna varilla He cogido seguro Alguna varilla He cogido seguro Yo voy a 6 4 de 6 Alguna había cogido yo Antes seguro Vale Siguiente La tenemos aquí Vale Vamos a ir para allá Aquí hay un poco No te lo he cristalizado ¿Qué es? Ah, es un Tikato Ahí te queda Seguite que la máquina Vale Tiene toda la mitad Que está encima de esa roca ¿No? No Aquí hay un MT Está un poquito más lejos No veo nada por aquí No veo nada por aquí Voy a subir No No subo más Bueno Si ha corraído Le apetece subir Foso de paldea ¿Cómo foso de paldea? No, no Foso de paldea no Vale Abajo no está Suele estar como Suele estar como En una estructura En una superficie elevada Pues ahí va a estar En la roca esa Ahí Pero la roca esa Ahí no está No creo que esté abajo Y por aquí arriba Tampoco lo estoy viendo Vale Encima de esto No está Uff Se complica Esta Se complica Esta O al igual Que las otras Ya la he cogido Aquí Que es donde está Marcado O no está En la roca esa Que tiene toda la pinta De estar Tampoco está Aunque ya he subido Abajo No, si abajo Yo ya os he dicho Ah, pues mira Iba a decir ahora mismo Abajo yo ya os he dicho Que no iba a estar No, pues sí, sí Sí que está Sí que está Vale 5 de 7 5 de 7 Y si la última También la encuentro Uh, que la última Vale, la última la he cogido Seguro Vale, la última la he cogido Seguro Porque la última En ciudad de cántara Esta la encontré Vale, en principio Entonces Habría cogido 6 de 8 6 de 8 Vale, pues con 6 de 8 Yo voy a ir al santuario Y a ver si cuela Y si no cuela Pues tengo Ubicadas cuáles son las dos Que faltan Bueno, aquí dentro De ciudad de cántara Es exactamente Una que aparecía Aquí detrás de los árboles Es que además Sé dónde estaba Así que Esta la he cogido seguro Esta la he cogido seguro 100% ¿Puedes subir por aquí? Sí Más rápido que el ascensor Eh... Estaba aquí detrás Estaba aquí detrás De hecho Saqué al charcadete A ver si reaccionaba A ver si hacía algo Ah, nada Esta la cogí Pues vale Son 6 de 8 Yo tengo contada 6 de 8 Vamos a ir En dirección al santuario Y si está cerrado Pues es porque Me he dejado alguna Volveremos a la zona Donde Esta marcada Que hay estaca Y veremos Si la encuentro A ver Esto es ¿Por dónde? Pues va a ser Por aquí mismo Porque puedo ir Por donde me da la gana Así que Coraydon sube Y Coraydon Tira, tira, tira Tira Tiramos por aquí Ya no nos quedan Rocas de Bombilier Pua, que recuerdos Es que Pasamos por aquí Hace un montón de tiempo Bueno, el santuario Este como para encontrarlo Estaba Escondido No, lo siguiente ¿Tú qué quieres? Flitter Molestar Venga, Flitter Quédate ahí Tranquilito Quédate ahí Tranquilito Y no molestes Y va a trapar el Haunter Porque ha evolucionado Lo que tenía en Gengar Vale, el santuario Está aquí detrás Y no está abierto Aquí les he enseñado La espada de la de Bagley La espada de la de Bagley Dice Vale, pues alguna de las dos Que hay aquí Alguna de estas dos Tengo que encontrarla Una de las dos Que había en esta zona Tengo que encontrarla Voy a volver ahí Y buscamos Y a ver qué pasa Eh, hay un poco más aquí Porque había un poco Contra cristalizado hace un momento Y no hay nada Ha desaparecido Bueno, ha desaparecido Mi cara No pasa nada Eso lo pierde Vámonos de vuelta Allí a la zona A buscar Tenemos que encontrar Al menos una Seis de ocho Las he cogido segura Vale, seis de ocho Las he cogido seguro Y entiendo que Vale, si no he encontrado Las dos que me faltaban Entiendo que al menos Una de las dos Sí que la tenía Voy a ir mirando más abajo Porque antes he dicho No, no voy a mirar abajo Porque son que están en altura No, pues voy a mirar por abajo Porque De hecho voy a tirarme Para abajo Y voy a mirar para abajo Porque hemos encontrado Antes hace un momento Una Que sí estaba abajo A ver si Sí, sí Voy a bajar por aquí Vamos a bajar Y a buscar por aquí Por ejemplo Perfecto Si hay que bajar más Bajamos más Quedo una MT Hombre, más no creo Que haya que bajar ¿No? No creo que No creo que haya que bajar más Aunque por aquí De momento No veo nada Por aquí De hecho Estoy ya Un poco alejado Incluso Voy a subir Vamos a subir Y si no Miramos por el otro lado En algún sitio Tiene que estar En algún sitio Tiene que estar Porque todavía Ha quedado ahí Un cierre De De la puerta No estará En la cueva ¿No? No me marca Que haya nada En la cueva Es que no me marca Nada que hay aquí Que esté aquí ¿No? Porque claro La opción De que esté Dentro de aquí De la cueva Claro Y que me lo esté Marcando en el mapa Pero que Sea una zona En la que tengo Que acceder Desde dentro De la cueva Voy a Dar una vueltecita Por si acaso ¿Vale? Voy a dar una vueltecita Por si acaso Porque Empiezo a pensar Que no es ninguna locura Eso Vale Por aquí Llego ya A la zona superior Lo bueno de la escalada No, pero Si no te creas Que veo yo Nada desde aquí No, me da A ver que no va Me da A ver que aquí Dentro No va a ser No porque Hay que moverse Mucho hacia allí Y hacia allí La cueva Es Solo la Zona baja Esta Pírate Pírate No, me da Que no Me da Mi gana Que aquí No va Aquí no va a estar Aquí no va a estar ¿Dónde puede estar Entonces, tío? No No es fácil El tema de esta casa Este, eh No es nada fácil El tema de esta casa Aquí no está Para abajo Y más para abajo Y a mirar Por aquí Podría bajar más Hostia No me jodas, tío Batería agotada Pero En serio, tío Tan baja estaba La batería No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que la batería Estuviese tan baja Es que ni de coña Vale Lo he cargado Dos segundos Quita Quita esto Quita esto De un uniforme Vale Que aguante Que aguante El tiempo El tiempo Que aguante Que aguante Cinco minutos Que aguante Cinco minutos Vale, por aquí Un laguito No me interesa El laguito Un gaming bull Yo creo que estamos Por aquí estamos lejos Por aquí Esto no No pinta nada Por aquí abajo Tío, tiene que estar por aquí abajo Tío, no hay más sitio Para meter la estaca De los huevos Tío Hay un charcadeta aquí El charcadeta está cerca De una estaca No lo sé Me vuelvo a quedar sin batería Madre mía de vida Por favor Aguántate un poquito Que quiero encontrar Esa estaca final Menos mal que por suerte Solo son los que se me están pagando Si fuesen los dos Sería drama Batería baja Ya sé que batería baja Ya sé, ya sé Aguántate un poquito Tío, muchos objetos Muchamente Estoy encontrando Un montón de metes Nuevas Rockraff no Rockraff no Vale Esto creo que me ha demostrado Una cosa Y es que No me voy a poner a buscar Las estacas en vídeo ¿Vale? Este episodio Oye, oye, oye Pero si no me estoy chocando Con el esquilo Vale Esto demuestra una cosa Y es que No es buena idea Ponerme a buscar Las estacas en vídeo ¿Vale? Es una cosa Que no se muestra esto Pero ya está Ya estoy encontrando Ya estoy encontrando Pues los esquilos Sube, sube Pero ya no está aquí Tampoco, tío Esto es zona Claramente destaca ¿Esta aquí al frente qué? De hecho Puede ser que aquí Ya haya encontrado Una antes, ¿no? Puede ser que aquí Ya haya encontrado Una antes Sí Sinceramente Me parece Complicado Que puedo encontrar Ahora la última Me está apareciendo Una mierda Esto, tío No sé cuál es la Que me queda Bueno, a ver Sí sé cuál es la Que me queda Debe ser una De estas dos Que hay aquí Pegadas Una Al lado De la otra Yo qué sé Mira Se me ha quedado Esto sin batería Chicos Voy a dejar el episodio aquí No encuentro la última Estaca Pero bueno Ya estáis viendo Con esto por lo menos Que encontrar las estacas Es una absoluta mierda Y supongo que El próximo episodio Pues lo tendré Todo preparado Para ir a por los legendarios Directamente Por lo menos Pararía por dos de ellos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos Hasta la próxima Adiós